Lima de mis amores Tus bellas tradiciones y recuerda con Galvez La Lima que se va, señoría li traviesa, mística y pecadora Tu gran alma criolla no tiene parangón Estamos acá listos, listos para iniciar pues el programa de hoy día Aquí está la verdadera salud, la salud de la democracia está acá La energía, la energía para darle vitalidad a este país Se encuentra con ustedes en su programa Yo Si Opino Ya pueden llamar amigos 717-8482, 717-8483 Estos son pues los números de la salud democrática De la verdadera prensa independiente De periodismo libre, de todo mermeleo, de todo tejemaneje Aquí tenemos entonces a su programa Yo Si Opino En plena actividad, en vivo y en directo Y sin teleprompter Y sin teleprompter, ¿no? Acá no nos mandan tarjetitas Habla así, di así, ¿no? Te presentan la pantallita de colores con la letra para que leas No, 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 acá hacemos un periodismo directo, frontal, actual Y por lo tanto pegado, lo más posible Si no, enganchado a la verdad Nada más, muy bien, entonces repito los números 717-8482, 717-8483 Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según corresponda en algún punto de la aldea global En algún punto de la aldea global Muy bien, estimados amigos Entonces, ya, entonces vamos a ver ¿Qué cosa hay hoy día? Hoy día tenemos una primera plana que nos ha dado gusto Alegría, pero también nos ha decepcionado Nos ha decepcionado profundamente Es la primera plana que trae el diario Perú 21 y diario 16 ¿En qué sentido nos ha dado gusto? En el sentido de que se ha denunciado Hay que decirlo claro A toda la banda que acompaña a Luis Castañeda Lozio Desde hace 20 años En la administración de muchas empresas Donde se le acusa a él de muchos actos negativos Por ejemplo, en la caja del pescador Ahí hay varios juicios que acusan a Luis Castañeda Lozio Por una pésima administración Y por varios delitos No solamente a él, sino a muchos de sus seguidores Y muchos de los que ahora están enjuiciados ya Por el caso Comunicor Entonces, el caso Comunicor ya está Ya está prácticamente judicializado El caso Comunicor ya está prácticamente andando Con varios procesados Varios procesados Entonces, me parece pues Que aquí Aquí lo que tenemos que decir es Que bien Que bien que se hayan procesado A estos angelitos Angelitos y querubines Del entorno de Castañeda Lozio Todos son unos angelitos y unos querubines Buena información trae el diario Perú 21 A quien felicitamos Al equipo periodístico Que estuvo atrás de esta investigación Este gran faenón De Castañeda Lozio En la alcaldía de Lima Metropolitana Donde se comprometieron Más de 20 millones de soles De todos los ciudadanos De los limeños Los que estamos aquí sudándola ¿No? De muertos de miedo Por la inseguridad Atosigados Por un tráfico terrible ¿No? Aplastados Invadidos Agredidos Ofendidos Por el transporte pesado El transporte interprovincial Que entra a Lima Metropolitana Por eso yo estoy esperando A ver que hace Susana Villarán Bueno, ahora porque es el aniversario de Lima Feliz día Lima Dicho sea de paso Y a todos los limeños Pero yo estoy esperando Yo estoy esperando A ver que es lo que hace Susana Villarán Después de fiestas ¿No? Porque por ejemplo En la victoria De Pausate y Mesa A partir de Mancocapac Hacia arriba Y las calles aledañas Están absolutamente destruidas Colapsadas Y no solamente eso Totalmente repletas De empresas de transporte interprovincial Transporte pesado Entran containers Hacen lo que se les da la gana Como si Lima Fuese una provincia De por allá De por allá ¿No? Del fin del mundo Ya le he dicho Al alcalde Al alcalde O a la alcaldesa Susana Villarán Que solamente creeré en ella Cuando haga dos cosas importantes ¿No? Que nos libre de ser Una república bananera Irracional Y casi salvaje En materia de transporte público Cuando nos libre El transporte pesado Que ingrese A Lima cuadrada Que ingrese A Lima Prácticamente ¿Ah? Y cuando El transporte interprovincial Tenga pues Sus grandes Terrapuertos Muy lejos De la capital Y que no entren A la provincia Y cuando Los 50 mil millones De taxis Que hay en Lima Se racionalicen Y de verdad Parezca esta Una ciudad Porque Lima Ya no parece Una ciudad Con esto Solamente En el tema De transporte Ahora si Empiezo a hablar Sobre el tema De seguridad ciudadana Mamma mía Por eso me parece bien Que se haya enjuiciado A este personaje Nefacto Nefacto De la política Como es Luis Castañeda Lozio Como ya lo he dicho En muchas oportunidades Y lo vuelvo a decir Castañeda Lozio Es un Fugimontesinista Es un Antidemócrata Un hombre Que no tiene Capacidad intelectual Ni siquiera Tiene agilidad mental Es un hombre Que simple y llanamente Sabe ver Donde hay obras Para ganar dinero Y su única palabra Es obras Y obras Y obras No es que Él haya hecho Piscinas En los pueblos jóvenes O losas deportivas En tal lugar O pita porque Él es buena gente Y él es un buen político No Las hace porque De ahí Saca tajada Simple y llanamente Y se ha comprobado Pues Por lo menos La juez Ya ha dicho Que se van A la reja Como dice el diario Perú 21 En su primera plana Caso comunicore Jueza Acusa Penalmente A 15 Involucrados En el caso Comunicore A la reja Exalcalde Luis Castañeda Es el único implicado Que no ha sido Procesado Sentarán en el banquillo A toda la plana Gerencial Durante su gestión En la municipalidad De Lima Incluyendo el editorial De hoy De Frit du Bois Donde habla Precisamente Sobre el caso Comunicore Y vuelvo a repetir Mis felicitaciones A Tengo que decirlo A los periodistas De Perú 21 Porque Sin ellos Prácticamente No hubiese No hubiese Esta investigación Que favorece A la república Que algunos dicen Si pues Pero Perú 21 Es de Toledo Lo he dicho Lo he dicho Lo apoyen Federicamente a Toledo Si pues Pero tampoco Pues todo es malo ¿No? Todo es malo Está bien pues Que tenga su corazóncito Perú 21 ¿No? Quieren Son chacanitos Pues me gusta Pues la chacana ¿No? Pero de ahí A enlodar Todo tampoco ¿No? Una investigación Periodística En este caso Es impecable Impecable Se ha descubierto Mafia Se ha descubierto Corrupción Se ha descubierto Delincuencia ¿No? Y el mudito No habla Porque ¿Qué va a hablar? Pues no hay que Tanta saliva Que te necesita Para contar los dólares Y la moneda nacional ¿No? Al utilizar Tanta salida Para contar la plata Pues se queda muro ¿No? O sea yo tengo ahí Una explicación Porque acá hay una danza De millones Realmente Terrible ¿No? Dice Caso Comunicore Plan ejecutivo Más importante De Castañeda Irá a juicio Tras confirmarse Investigación De Perú 21 Sugerentes Al banquillo 5 millones Fue lo que el municipio Pagó de más A Comunicore 14.6 millones Fue lo que Comunicore Pagó a Relima Por la acreencia ¿Correcto? Entonces Han sido denunciados Los principales gerentes De Castañeda Que forman parte De su plana mayor Desde hace 20 años Escuchen Donde ha estado Castañeda Tomen nota Lápiz y papel Esta mafia Cuando Jaime del Castillo Dice Y advierte Y como politólogo Como experto En ciencia política Dijo Que la partidocracia Es una organización Profesional Es precisamente Por estos casos Que ahora Me dan la razón Y confirman Mi tesis Los partidos políticos Son organizaciones Mafiosas Profesionales Creadas con el objetivo De enriquecer A un grupo pequeño ¿No es cierto? De la supuesta cúpula partidaria Pero con impunidad Esa es la sabrosura De hacer partidos políticos A llegarse dinero Por debajo de la mesa La cúpula le gusta eso Los millones que llegan Ya hemos visto ayer Que para una candidatura Presidencial Se requiere 10 millones de dólares Y para ser parlamentario 80 mil dólares Por lo más bajo 80, 100 mil dólares Entonces Por eso nosotros decimos Que los partidos políticos Son organizaciones Mafiosas Profesionales Por eso es que El partido aprista Se ha desnudado Absolutamente Como para una foto En Playboy Se ha desnudado Absolutamente Jorge del Castillo Quiere ser parlamentario Así le digan Maldito Mafioso Delincuente Ladrón Rata No le interesa Nada Él quiere ser Parlamentario Y punto Porque con eso Continuará La rueda De su crecimiento ¿Ah? Económico Personal Y sus vínculos De poder ¿Correcto? Y por lo tanto Le interesó Un pepino El historial De su partido El martirologio Que haya de la torre Que armando Villanueva Y perico Los palotes Todo lo mandó Al tacho De basura Porque Jorgito Quiere ser parlamentario Y en todas Y en todas las tiendas Políticas Se están metiendo Cuchillo ¿No es cierto? Tridente Lanza ¿No? Se están clavando Puñales Por aquí Por acuyá Porque Los hechos concretos Lo indican Y los partidos políticos Se han convertido En organizaciones Mafiosas Profesionales Si antes En los años 60 Era un honor Formar parte De un partido político Ahora yo le diría A mi hijo Ni te metas Hijo A ningún partido político Si quieres ser Delincuente Si quieres ser Estafador Si quieres ser Mafioso Si quieres ser Cínico Si quieres ser De lo peor Métete a un partido político Pero yo como buen padre Lo primero que recomendaría A mi criatura Es no te metas A ningún partido político Porque los de hoy Los de hoy Simple y llanamente Evidencia Y se manifiestan Como organizaciones Mafiosas Profesionales Tomen nota Tomen nota De estos profesionales De la corrupción Que acompañaron A Castañeda Al ocio 20 años En diferentes empresas Uno Emape Dos Ips Instituto Peruano De Seguridad Social Ahora y Salud Tres La Caja del Pescador Cuatro El tema Del municipio De Lima Metropolitana Y eso que aquí No se ha contado Para Monga ¿Ah? Todas estas instituciones Para que vean ustedes Son visitadas Por la partidocracia Mafiosa Y el líder De la partidocracia Se rodea De un grupo De profesionales De la delincuencia De la amponería Elegante ¿No es cierto? De la mafia De cuello y corbata Y con ellos Comienza a Hacer de la suya ¿No? Porque estos profesionales Saben sacarle la vuelta A la ley Saben sacarle La vuelta A la ley Saben robar Con la ley En la mano Para que no Dejen Para no dejar huella ¿Correcto? Entonces ya han sido Enjuiciados ¿No? Procesados por la municipalidad De Lima ¿No? Tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas Por comunicores Cuatro personas Incluyendo Estos angelitos Rafael Ruiz Contreras Pinillo Broye Y Palacio Dodero Y otro más Por el Lima Va Miguel Garro Y otros procesados Por comunicores Joule Vila Vila Que es el que buscaba Personas Que no tenían Ni para Comprar un menú ¿No es cierto? Para que se presten A este tipo de trofellía Perú Es el único país La única capital del mundo En este caso Lima Que no tiene Subterráneo Es la única Que compite Con el Congo Me parece Que es una ciudad Del África ¿No? Que no tiene su pueblo Y el mundo Se cree El gran alcalde Cuando realmente Es un mediocre Pero así De punta A punta Porque ni siquiera Ha podido plantear Las bases Del subterráneo Colocar un ómnibus Con una pista Disque nueva Esa es una gran obra Colocar un ómnibus Eso es Traer ómnibus nuevos Colocarlos en una pista Recién construida Eso es Una gran obra ¿Saben cuánto De porcentaje Soluciona Del metropolitano? En cuanto al problema Del transporte público 8 a 9% Ni siquiera La mitad Del problema Del transporte público Esta es una estafa Pero cuántos billetes Se ha llevado El bolsillo Ah Eso es lo que vamos A ver Eso es lo que Vamos a ver Qué pasa Con este tema Del metropolitano Ojalá Que Susanita Villarán Ya se deje De tanto guainito Y de tantas fiestas Bueno hoy día Pues hoy día El día de Lima Se le permite Pero ya pues Mañana 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 Ya a trabajar ¿No? Porque como bien dice El vecino Que acaba de llamar Nosotros Los contribuyentes Pagamos con nuestra Plata Las pistas Todas las pistas De Lima Y sin embargo El transporte pesado Utiliza nuestra Plata Se pisa Sobre los ciudadanos Y el transporte Interprovincial Sobre nuestra Plata Se enriquece El transporte pesado Sobre nuestra Plata Se enriquece Encima Destruye nuestras pistas Destruye nuestras Veredas Obstruye las vías Y aquí no pasa Nada Y los ciudadanos Seguimos pagando Como en el tiempo De Luis Cantañía Al ocio Porque siempre Somos los estafados Pues otra llamada Nombre distrito Amigo Hola 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 Buenas tardes Si lo escuchamos Ah lo escucho amigo Mi estimado amigo Usted está con una voz Parece que es mucho frío Lo escuchamos Lo escuchamos Guau Ocho grados Y pues Así que Se alimentamos Un poco Un poco Típido Un poco Frío Muy bien Lo escuchamos Lo escuchamos Muy bien Lo escuchamos Amigo Ustedes Con una Fue Típico Fue Típico Fue Un poco Sí 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 En la teoría, me imagino que necesito un plan de gente de todas mis centros de salud y de salud, me imagino que son los problemas y por eso considerablemente que ellos se explican. En la teoría, la teoría va a elegir, aquí, en todo negocio, por lo que viene, por ahí, se pretende hacerles pedirles que antes de ser candidatos,ensionar una fecha por la fecha de los tareas de popularidad del Estado, lto en particular. Pero por otro lado, la fiesta a la ANTA, no es el proceso de estudiar a la española, pero si en juicia, a los estudiantes de la comunidad. Esto, lo veo mucho mucho. Y a todo esto, yo creo que está arreglado. Me pregunto, ¿cuánto habría recibido esta cuenta? Mucho de esto lo que ha hecho es de tráfico. Claro, disculpa, ¿cuántas las obras que Castañeda realizó serán revaloradas? Es más, estas obras también acaban de iniciar un movimiento que llamó, que participó. Entonces había un barco en la Corea de la Británica. Este es el barco que ya ha tenido en la línea de sus amantes en el diálogo. Porque ese lugar, no me gusta la valencia ni un perro, pero no, 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 no. Es decir, no pide ni siquiera un pasaje teatonal. Los putes los han tomado totalmente. Entonces, los putes, las bandias, que están antes, se van quitando con la tierra donde antes no pasaba nada. Y, al final, yo estaba teniendo dentro la comuna o la ciudad que estaba en suya. Ya. Los putes los que se han hecho, son una solución absolutamente de obras que no merecen la pena. Es un recado y es que han amado mucho dinero. Bueno, sabiendo que del tema político, esta semana fue leer en el periódico 20 minutos de la fin de fin de la hora, pero en la última la fauna del abuso sexual por parte de los putas y sus putas, a la norma de hermanas católicas. De hecho, el conocimiento del mundo entero que dichos putas abusaban a los niños que asumían montantes desde el siguiente como periente motivo, que en estos casos se desvió a los Hebreo, muchos de los UNA, los Estados Unidos, y los Estados Unidos, y los Estados Unidos, y los Hablán y los Canadá, la condición de todos los grupos de red. En este deporte, lo he traducido a Cervantes y de aquí, una exploración de personas habitadas y el centro de la lucha católica, la lucha muy llamada, sin la pena. No se deja resistir ni el silencio. Fue hacia nosotros hoy día y oculta la oposición. Se llamaron un lugar en la fiesta que tiene con el objetivo de ganar a las más víctimas de los decretados que tienen, desde el momento de la lucha de ellos, hay los santos de los muertos. Esta situación se llama Apoyo a las víctimas de los discos visuales de las minas católicas, con seres de Ginebra. Y fue decidido con un psicólogo que también fue víctima de su trato. Según este viviente de la lucha católica de los santores de Ginebra, Apoyo a los discos visuales, que estarían protegiendo a los diapositos dentro de la esfera privada de la iglesia. Eso sería todo, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué valioso el aporte de David Huaco, ¿no? Darse el tiempo de informarnos. Efectivamente, como yo escribí en un artículo, que no hablen de pederastía los mismos delincuentes, ¿no es cierto? Amparados con la inmunidad de la iglesia católica. Eso lo he escrito, está en mi blog. Y yo hablo las cosas directamente. La iglesia católica mantiene en su seno a una serie de delincuentes, enfermos mentales, criminales con problemas psiquiátricos. Y los ampara y los protege bajo el manto de la toga, el hábito del crucifijo. Eso es realmente espantoso. Pero bien, ya vamos a tocar ese tema en otra oportunidad. Y lo de PPK también, ojalá nos dé tiempo otra vez, porque ya una hora ya está quedando. ¿Tenemos llamadas? No, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que Castañeda Lozio, Castañeda Lozio ha recibido también otra denuncia grave en Diario 16. Pero lo que no me gusta, y lo que sí voy a llamar la atención del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, el doctor Héctor Lama More, que se ha dejado manipular la jueza, la jueza que ha denunciado a estos angelitos del caso Comunicor, específicamente la jueza Nelly Mercedes Aranda Cañote, se ha dejado intimidar por el presidente de la República. Estoy completamente seguro de eso. Porque Alan García Pérez había dicho días anteriores que las denuncias contra candidatos son un puñal electoral. ¿Correcto? Y respondió el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, Héctor Lama More, diciendo que esto no es así. ¿Correcto? Que esto no es así. Los magistrados, dijo este alto personaje de la justicia limeña, los magistrados resuelven los expedientes de acuerdo con la normativa vigente, y si alguien considera que no es así, entonces que lo denuncie con nombre y apellido, y tomaremos las acciones correctivas del caso. Señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Jaime del Castillo, director conductor del programa Yo se opino de este modesto programa, denuncia usted que la juez, la juez mencionada, Nelly Mercedes Aranda Cañote, se ha dejado intimidar por el señor presidente de la República, y no ha comprendido en el caso Comunicore al líder principal de esta banda mafiosa, que es precisamente Luis Castañeda Lozio. La juez Nelly Miranda, Nelly Mercedes Miranda, perdón, Nelly Mercedes Aranda Cañote, no ha querido chocar con un todopoderoso, y le ha temblado las piernas, y le ha temblado la pluma, y no lo ha considerado a Luis Castañeda Lozio, muy a pesar que la fiscalía ha pedido que también se comprenda a Luis Castañeda Lozio. Esto, para mí, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, implica que esto implica, valga la redundancia, continuismo en la corrupción, contumacia en los malos actos históricos de corrupción que tiene embarrado al Poder Judicial. Porque quien ha debido ser inmediatamente comprendido en forma primera, ha debido ser Luis Castañeda Lozio, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y también me dirijo a usted, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, doctor César San Martín, que en unas horas va a viajar junto con Alan García, juntitos los dos se van a ir a Chile. Le digo a usted, señor presidente de la Corte Suprema, ¿por qué esa juez no ha comprendido a Luis Castañeda Lozio? Y esa decisión de la juez ensucia la gestión de César San Martín, en tan buena guisa que lo teníamos, pero esto nos sabe, nos sabe a mafia y a corrupción. Corte Suprema de Justicia. Dale, 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 contéstame esta jarana Dale, 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 ¿qué pasa que no responde? Toma, 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 te digo que no responde